El grupo de galerías nació en el 2012 y su propósito es de promover el patrimonio histórico de San Miguel Chapultepec y Tacubaya, son dos de los barrios más antiguos de la Ciudad de México. Desde el primer año ha sido un éxito, todas las galerías de San Miguel Chapultepec y de Tacubaya, museos, abrimos las puertas y hacemos algo especial para ese día. Esa es la intención de la Ruta de Galerías, que tú hagas un estreno ese día. La idea es darle una rotación para que mucha gente tenga la oportunidad de tener una exposición. Fui extremadamente honrada que fui invitada a ser su inicio con la Ruta de Galerías. Es una oportunidad maravillosa. La idea es unir fuerzas con otras zonas que tienen las mismas características que Tacubaya y San Miguel Chapultepec y ampliarlos. Creo que es una estrategia que debe de ya de aplicarse en otras colombianas de la Ciudad de México. Gracias a estas iniciativas se ha logrado hacer una comunidad con la gente que vive aquí. Y la gente conoce más lo que tiene en su barrio. Se hace esta cosa de vida de barrio, que es lo que estamos nosotros tratando de promover. Para la comunidad que fueran conociendo, que fueran apreciando el arte, que fueran apreciando el teatro, que fueran apreciando una lectura de poesía, que fueran apreciando otras cosas. Y que sobre todo la comunidad de la San Miguel Chapultepec se lleve ese beneficio.